Hola, soy Marta. Hoy vamos a trabajar la cintura. Ten a mano una bolsita de arroz, una bolsita de lentejas o unos cartones de leche. Acuérdate de beber agua siempre y después y de estirar. Bueno, vamos a empezar. Los ejercicios son muy facilitos. Nos colocamos ahí, flexionamos un poquito las rodillas, más o menos a la anchura de tus hombros. Y hacemos hacia un lado y hacia el otro lado. Empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora lo hacemos doble. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la última, ocho. Cambiamos nuestros brazos y hacemos el mismo movimiento, ¿de acuerdo? Empezamos de uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cómo vas, seis, siete y ocho. Doble, uno, dos. Te va empezando, ¿eh? Tres, cuatro. Si te pesa, empieza que es psicológico y ya está. Cinco, continuamos, seis, siete y la última, ocho. Vale, descargo un poquitín y vamos a empezar el movimiento ahí. Hacemos otros ocho. Venga, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, flexiona tus rodillas, ¿eh? Cinco, seis, siete y doble. Uno, dos, cuatro, cinco, venga que ya terminamos, seis, siete y el último. Vale, descargamos otro poquitín y vamos a seguir con la cintura. Bajamos hasta la rodilla. Tu cuerpo tiene que ir recto, no hacia delante. Ahí no nos vale, ¿vale? Tiene que ser lateral. Y bajamos al tobillo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Recuerda, si tienes agujetas, agua con azúcar o un plátano. Arriba. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos a unir. Rodilla, tobillo, arriba. Rodilla, tobillo y arriba. Empezamos, va. Una. Dos. Tres. ¿Cómo vamos, chicos? Cuatro. Estamos ya casi sin palabras, ¿eh? Cinco. Seis. Tres. Siete. Última. Ocho. Vale, dejamos ahí y hacemos lateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho y dos dobles. Uno. Y otro. Y dos. Vale. Bueno, hemos terminado nuestra clase de hoy. El próximo día te esperamos. No nos falles. Chao. No nos falles. 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 ¡Gracias!